¿Qué onda con los controles de volumen? Las guitarras, el control de volumen no es como el volumen así del estéreo, ¿no? Le bajan y se apaga. Le van subiendo y va subiendo poco a poco. No. No funciona en base a decibeles. El volumen de la guitarra funciona en base a ganancia. Si yo tengo toda la distorsión aquí abierta... Bajo mi volumen. Lo pongo, digamos, que a medio recorrido y se oye así. Lo bajo más. Lo bajo más. Lo bajo más. Lo bajo más. La guitarra se sigue escuchando que es el mismo nivel, nada más que se limpia. Subo el volumen. Cuando se usan equipos análogos como lo que está aquí atrás, de hecho lo único que estamos escuchando aquí son los amplificadores, no tengo nada encendido aquí al frente. Es muy importante saber controlar bien la guitarra para poderle sacar el provecho. Yo casi nunca uso los pedales de conmutación de los amplios, siempre uso distorsión. Pero con el volumen de la guitarra tengo la guitarra limpia cuando quiero. Cuando quiero un poquito más de potencia. Y cuando quiero hacer ya el solo, simplemente subo el volumen. Entonces no es necesario andar pataleando en el piso con mil pedales para conmutar el amplificador. Ahora, estoy hablando de equipos análogos, estas cosas son de bulbos. Son costosas pero sonan bien. A mí no me gusta mucho tener pedales en el piso porque siempre me tropiezo. Y aparte soy disléxico. No lo sé conectar. ¿Estás rober? Ahí anda el que me los conecte. Bueno, el punto es de que si quieren un sonido muy puro, si tienen ustedes una buena guitarra como esta y tienen la suerte de tener un buen amplificador como este, no quieren estropear el sonido con mil cajas locas en el piso. Entre menos, mejor. Nada más lo indispensable. Así el sonido va a ser orgánico. Se va a sentir así como que los están abrazando desde atrás. Y orgánico me refiero a esto. Puedo acariciar la guitarra, el sonido se produce. Y conforme le aplico fuerza a la mano derecha, empiezo a ensuciar el sonido un poquito más. Todo está en la mano derecha. A mí me gusta tocar así, me gusta tener el control de mi guitarra, no depender de aparatos ni nada de eso. Que la guitarra sea dinámica. Dinámica es eso. De que haga lo que tú quieres, en el momento que tú quieres, con tus manos. No andar pisoteando cosas raras. Ahora, hay ciertas ayudas. Yo tengo aquí un overdrive. Es un buster para los solos. Cuando necesitan más ganancia, que van a tocar cosas más rápidas. A lo mejor ustedes no lo notan, pero el que lo toca sí lo nota y sí lo siente. Un poquito más de ganancia siempre es bueno. Tengo un buster, otro buster. Prosover drives. Lo uso para las cuestiones de feedback. Que se quede la nota pegada. Es muy importante cuando quieren hacer expresión. Nuevamente volvemos a lo mismo. La expresión para mí es todo en la guitarra. Tengo un guagua. Me acerco. Esto funciona así. Tengo un sonido como vocal. Interesante. Si bajo el volumen, el efecto es así como más dramático. A mí me gusta usarlo con mucha distorsión. La expresión. Eso funciona así. Tengo otro pedal, es un pedal multipropósito con el que hago los chorus, es un efecto horrible pero a veces se ocupa, funciona así. El chorus es un efecto de modulación le llaman, lo que hace este efecto es, toma la señal de tu guitarra, la duplica, luego la desfasa, son desfases así de milisegundos y el efecto que genera es así como si estuvieramos en el cielo, bien chido. Es un efecto que disfraza, enmascara el tono natural de la guitarra, yo lo detesto, se oye como muy ingenioso, es un efecto pésimo pero hay canciones que lo llevan y en el metal de los ochentas se solía utilizar bastante junto con la distorsión, esto sonaba así. ¡Suscríbete al canal! Sigue sonando feo pero hay gente que le gusta el otro efecto que tengo aquí, también de modulación es un vibrato para la música de las películas de vaqueros lo que hace es hay una fluctuación en la onda, en el sonido que sube y baja el volumen a sacar las pistolas se ve padre este, este si me gusta ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?